Lo esencial es que comas carne y grasa animal en lugar de plantas, lo más cercano al 100% posible. Cualquier pequeña transgresión probablemente resultará en consecuencias peores de lo esperado. Es así. Como hecho científico irrefutable, no hay evidencia aceptable de causa y efecto que implique al LDL o al colesterol como causantes de enfermedades cardíacas o aterosclerosis en absoluto. Mi opinión sobre la suplementación con omega-3 es no hacerlo. Creo que es una contraindicación absoluta. Yo no tomaría un suplemento de omega-3 ni con un palo. Lo que no debes hacer es todo ese entrenamiento de resistencia, aeróbico o cardiovascular de zona 2. Si tu deporte lo exige, reconsidera tu elección deportiva. La pérdida de peso sucede al resolver la inflamación. Si estás inflamado, será difícil perder peso. Podrías lograrlo, pero será un camino arduo. Hola Bart, qué gusto verte de nuevo en el programa. Hola. Sé que recientemente platicamos, pero tienes un gran conocimiento. Es genial tenerte de vuelta en el programa. Hoy vamos a abordar muchos matices más. Y parte de lo que querías discutir es una corrección sobre algo que mencionaste la última vez. Así que adelante con eso. La verdad no es para tanto. No necesitamos hablar mucho de eso. Fue simplemente un error de expresión la última vez que estuve en el programa. Es fácil equivocarse frente a una cámara y al tener que estar concentrado. Hablábamos de obtener electrolitos de diferentes sales, o cuál sería una buena fuente de sal para obtener electrolitos. Y mencionamos el potasio. Y me equivoqué al decir que la sal de Epsom es un buen lugar para obtener potasio. No lo es. Es magnesio. No, la sal es de donde obtienes potasio. Es cloruro de potasio. Lamento el error. Me corrijo a mí mismo. Está bien. Gracias por abordarlo. Sí vi ese comentario. Así que, ahí vamos. Quiero empezar a hablar sobre las calorías. Y creo que una buena transición es este experimento que hiciste hace un par de años. Aumentaste tus calorías durante dos semanas, llegando a 6,000, 6,500 al día para preparar tu cuerpo. ¿Qué intentabas lograr con eso y qué resultado obtuviste? Por supuesto. Surgió de una serie de videos que hacía con un amigo. Este es el entrenador Raymond Nason en Estados Unidos con un programa para ayudar a las personas a optimizar su composición corporal usando la dieta como principal herramienta de control. Y... Su teoría es que la mayoría de las personas, incluso aquellas, con dietas bastante buenas, pero no perfectas, presentan deficiencias nutricionales evidentes al principio. Deficiencias que podrían curarse acumulando carne y grasa. Así es como comenzamos, con un periodo de dos semanas de preparación, según Raymond, consiste en comer lo habitual en una comida diaria. ¿Y comes? ¿Lo haces tres o hasta cuatro veces al día? En resumen, comes hasta sentirte lleno y eructar, después de aproximadamente una semana. La sensación es como si jamás quisieras volver a ver comida en tu vida. Aunque sabes que no es lo correcto, así es como te sientes en ese momento. La sola idea de tener que comer de nuevo te abruma tanto que podrías romper en llanto. No es agradable. La gente piensa que pueden comer todo lo que deseen, pero no es así. Es realmente terrible, de hecho. Pero al final de todo eso, sumando todas esas calorías y terminas con tu cuerpo lleno de lo necesario para seguir adelante. Y luego el programa de Raymond incorpora algo de ayuno, ayuno intermitente y ayunos de 48 horas seguidas, entre otras cosas. Se trata de la libertad alimentaria. Libera a las personas de la adicción a sustancias no útiles y no alimenticias que a la gente le gusta comer. Pero también es muy efectivo en términos de composición corporal. Quienes quieran ver las fotos del antes y después pueden revisar el canal de YouTube. Están en un video de cinco minutos. Un momento, la gente dice que las fotos tienen diferente iluminación y ángulos. Bueno, en fin. Sí, observa la diferencia entre las fotos. Elimina cualquier error por perspectiva o iluminación, por favor. Una es tener un cuerpo de papá y la otra es lucir abdominales marcados con un lapso de 90 días. Entendido. En resumen, así es como estamos abordando la preparación. Nos estamos llenando de comida hasta que ya no podamos comer más. La mayoría de la carne que como no es de supermercado ni tiene etiqueta vivió en esta propiedad la mayor parte de ella. Pero, basado en el peso de la carne y la grasa asociada que consumí durante esos 14 días de preparación, el día de menor ingesta fue de poco más de 6,000 y el más alto fue de casi 6,500. Como dijiste, mil calorías, es decir, kilocalorías, que es cerca de cuatro veces mi consumo usual. Entonces, si la teoría de calorías consumidas, calorías gastadas fuera correcta, pues porque además, no cambié mis patrones de actividad en nada. Entonces, las reglas de calorías consumidas y gastadas indican que debería haber aumentado mucho de peso en esos 14 días. Y yo no. Eso no pasó. Lo que ocurrió fue que perdí casi 7 kilos, mientras como cuatro veces más de lo usual. Sí, pero probablemente era agua. La gente dice que sí. Gran parte de esos 7 kilos eran agua, alrededor de 5 kilos y medio. El resto era grasa, similar al margen de error de la báscula de impedancia bioeléctrica que usé en ese experimento personal. Perdí grasa en dos semanas al consumir más grasa de lo habitual. ¿Cómo es posible? Necesito una explicación. El balance de calorías consumidas y gastadas es clave. Todos debemos entenderlo. Es solo termodinámica, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Sin entender que la termodinámica no se aplica a un sistema abierto como el ser humano. Porque la termodinámica, la ley de la que hablan, es la primera ley de la termodinámica que explícitamente en su formulación excluye los sistemas abiertos. De todas formas, eso fue lo que ocurrió. ¿Te sorprendió el resultado? La verdad, esperaba mantenerme más o menos igual o tal vez subir un par de libras. Hablemos de los próximos meses. Mencionaste que esto era un asunto de 90 días en total. ¿Qué pasó entonces? Creo que hubo una diferencia de unas 20 libras en los 90 días. En dirección descendente perdí unas 20 libras. Ahora, mucha gente dice que no es mucho. Bueno, claro. Pero mi tamaño corporal completo. Mientras hablo contigo, peso alrededor de 140 libras en total. Por lo tanto, es bastante significativo en comparación. Otros logran números más grandes debido a su punto de partida más amplio. No tengo una estructura tan grande como la de algunas personas. ¿Y esto fue hace cuánto? Hace un par de años, si mal no recuerdo, fue a principios del 22. Entendido. ¿Al final de esos 90 días notaste que el peso volvía a aumentar gradualmente hasta tu nivel base normal? Sí, lo hizo en los siguientes. Diez meses. Nueve o diez meses porque volví a caer en mi patrón habitual de comportamiento que no es perfecto ni ideal. No es lo que les sugiero a las personas que hagan. Mucha gente dice, bueno, sí, no estás en forma. Y yo dije, bueno, eso es porque no hago lo que sugiero que la gente debería hacer. ¿Sabes? Oh, eso te hace poco creíble entonces. No, me hace real. Te estoy diciendo, yo también soy un ser humano. Si te está gustando este episodio, hazlo saber dando clic en me gusta y suscríbete abajo. Muchas gracias. Y ahora, de vuelta al programa. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Cosas que sigues aplicando hoy en día. Claro, al cambiar a una dieta específica para mi especie, sucedió de manera evidente. Eliminé de mi dieta todo lo que no es natural. Debemos comer lo que la naturaleza nos ofrece como especie. Despréndete de todo eso. Aunque consuma mucho más de lo necesario de esa dieta adecuada, logro reducir por completo mi inflamasoma, calmar totalmente mi sistema inmunológico, equilibrar mi sistema endocrino y optimizar por completo mi balance hormonal. Y mi cuerpo dice, bueno, ya no necesito todo este exceso de agua y esa pequeña cantidad de grasa extra que está por ahí. Nada que ver con calorías. Absolutamente nada. Y de hecho, creer en la idea de que las calorías entran y salen como nos dicen que debemos hacer. La única manera en que funciona, porque es tan inexacto, es que realmente tienes que reducir tu dieta. Tu ingesta normal de dieta en 500 calorías al día. Y dicen, continúa con ese proceso hasta que logres perder todo el peso que deseas. Y al haber estado comiendo tan poco, tu metabolismo se ve afectado. Esas personas deben estar encerradas. Eso digo. Lo siento, Jesse. Continúa. Para alguien que ha seguido la sabiduría convencional para perder peso, ¿hay esperanza de arreglar el metabolismo? Sí, digo destruido. Me refiero a destruido en ese momento. Puedes recuperarlo cambiando tus patrones de forma correcta, hacia la dirección correcta. Claro. ¿Qué opinas de las calorías hoy en día? ¿Tienen valor alguno? Personalmente no les doy valor, porque al final del día una caloría es una medida de energía térmica. Y eso no es como funciona el sistema humano. Esa no es la moneda que usamos. Es totalmente irrelevante. Está usando una moneda que Ken es tan inmensamente inexacta para medir el proceso biológico real que está ocurriendo en términos de equivalencia, lo cual resulta risible. Además, el número de calorías en la etiqueta nutricional de un alimento puede tener un margen de error del 20% en la mayoría de los países. No puedes contar con precisión cuántas calorías estás consumiendo. Ni hablar de contar cuántas gastas. Para rastrear con precisión las calorías de entrada o salida, se requiere un equipo costoso en un laboratorio, con siete u ocho doctores para operarlo. Es absurdo considerarlo. Es mejor desechar esa idea por completo. Si tienes una báscula en casa, sería recomendable quitarla. No es útil aquí. Muy bien, esto es lo que debes hacer. Cambia tu dieta actual, sea cual sea. A 100% carne. Pero haz la transición en seis u ocho semanas. No lo hagas de una vez. No digas, mañana me vuelvo carnívoro. Por favor, no hagas eso. De seis a ocho semanas, actualmente soy carnívoro. De ahora en adelante. Todo lo demás se resolverá solo a partir de ahí. Eso es todo. Entendido. ¿Qué otras variables podemos considerar además de la dieta? El ejercicio obviamente no es clave en la mezcla. Pero en realidad, si te diera mi combinación de lo que la gente debería hacer, en orden de prioridad, siempre los pongo en el mismo orden. Y siempre es así. El número uno es una dieta carnívora. Eso es clave. Pero no todo. La segunda cosa más importante es tomar productos de célula a diario. ¿Dónde los consigues? Bueno, los obtienes en esa dirección ahí. Esa está bien. Muy importante. Estimulan la liberación de células madre, renovando y reparando tus tejidos, además de ser altamente antiinflamatorios. Por eso sugiero esos productos, claro. El paso tres es conectarte a tierra eléctricamente el mayor tiempo posible. El paso cuatro es bloquear la luz azul de tus ojos al anochecer y al amanecer. El quinto es hacer ejercicio adecuado con la intensidad y horario correctos. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para abordar todo esto. Por ahora, centrémonos en la dieta. Sí. Mencionaste el carnívoro. Será un gran desafío para muchos. Muchos lo descartarán sin intentarlo por ser extremo. ¿Qué piensas de la dieta baja en carbohidratos como inicio o estrategia a largo plazo para bajar de peso? La dieta baja en carbohidratos puede llevar al carnivorismo. Muchos que siguen esa dieta terminan eligiendo el carnivorismo. Yo lo hice. La razón es que la dieta baja en carbohidratos se acerca, pero no cumple totalmente. Hablemos más de eso. ¿En qué se queda corto? El diseño, si así lo prefieres. Me refiero a las presiones de selección positivas y negativas. Tus sistemas de órganos, la forma en que tus rutas biológicas están trazadas, las reacciones químicas que ocurren, todo eso. Todo eso está diseñado en torno a una dieta que no contiene una cantidad significativa de carbohidratos. Tu cuerpo es capaz de producir todos los carbohidratos que necesita y lo hace si simplemente te apartas y lo dejas actuar. Cuando acumulas demasiados carbohidratos, por encima de cierto nivel fisiológico, se vuelve muy tóxico y se vuelve muy tóxico, comprobablemente. La única cosa más tóxica que la gente suele tragarse cada semana, el azúcar, es decir, todos los carbohidratos, ya que se descomponen en azúcar. Lo único más tóxico que puedes consumir son los aceites de semillas. Agregamos carbohidratos en cantidades significativas a nuestra dieta durante la Revolución Agrícola, hace unos 9 a 12,000 años, dependiendo de la región. Antes de eso, las pruebas de isótopos estables del colágeno de huesos largos de restos humanos, de todas las edades encontrados en todo el mundo. Durante al menos los últimos 350,000 años, creo que es así. Todos coinciden y dicen que los seres humanos en realidad consumían muy pocos carbohidratos. De acuerdo, volviendo a mi punto de ser realista, para mucha gente, eso no va a suceder. Por supuesto. Shiro, mencionaste que hay un cierto umbral de carbohidratos que no debemos sobrepasar en el cuerpo. ¿Cómo encontramos ese punto? La manera más directa y precisa de llevarlo a cabo. Probablemente sea ir directamente a donde necesitas ir para evaluar lo que tu cuerpo está haciendo con respecto a qué tan bien está manejando los carbohidratos. Y eso es hacer un monitoreo continuo de la glucosa en sangre durante un periodo, obtener un área bajo esa curva y ver cómo está reaccionando a diferentes comidas en distintos momentos del día, bajo diferentes circunstancias. Y eso te dará probablemente la mejor medida de cómo tu cuerpo está tolerando esa toxina exógena, porque eso es lo que son todos los carbohidratos. Ahora, hay muchos factores contribuyentes que pueden afectar cómo el cuerpo de una persona manejará y tratará con los carbohidratos. Todo esto es gestionado por algo llamado ciclo de Randall, pero llegaremos a eso si llegamos en algún momento. Ostensibly, el umbral de en qué punto los carbohidratos se vuelven tóxicos es muy individual. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen rinden mejor en el extremo, más bajo del consumo de carbohidratos. En términos metabólicos, cómo se desempeñan, cómo funciona su sistema. Esos parecen ser los mejores. La última vez hablamos del ciclo de Randall, pero creo que este es un buen momento para retomarlo porque va a ser muy importante para muchos de estos conceptos. Así que, expliquemos qué es y cómo funciona. El ciclo de Randall está mal nombrado, ya que no es un ciclo, sino una serie de interacciones entre diferentes componentes de tu maquinaria metabólica. Involucra enzimas, reacciones, proteínas de transporte y separaciones geográficas entre distintos componentes. Aislamiento geográfico entre distintos componentes y cosas. El ciclo de Randall no es un fenómeno de todo o nada. Es la segunda cosa que hay que entender. No es como un interruptor. No lo enciendes o lo apagas. Es un conjunto de deslizadores, cuyo efecto combinado determina cómo reaccionará una célula, cómo procederá metabólicamente, cómo tratará con el sustrato que tiene en ese momento, lo que está fluyendo a través de eso, lo que está fluyendo a través de las mitocondrias. En esa célula, en ese momento, eso determina lo que esa célula está haciendo en términos del ciclo de Randall. Una célula al lado podría estar haciendo algo diferente. Después, la respuesta general del cuerpo al nivel de deslizador, al nivel de atenuación de cada célula individual de todas estas cosas, nos lleva a lo que comúnmente se considera como resistencia a la insulina. Una construcción falsa, ya que la resistencia a la insulina es imaginaria. Es universal. Una patología que debemos curar, causa subyacente de la diabetes, dicen que es resistencia a la insulina. No. Diabetes es glucosa elevada en sangre. Y nada más. Puedes tener insulina elevada y no tener glucosa elevada, y no serás diagnosticado como diabético, porque eso no es lo que es la diabetes. La diabetes es glucosa elevada en sangre. Eso es lo que los medicamentos buscan tratar. Eso es lo que se mejora. Eso es lo problemático, porque la glucosa en alta concentración es tóxica para el tejido humano. La destruye al unirse a ella y cambiar la forma fundamental de proteínas y grasas y otras cosas de tal manera que arruina su función y la destruye. Y eso no es bueno. Nada bueno. Entonces, las células tienen un mecanismo para protegerse del exceso de glucosa. Eso es lo que se conoce como el ciclo de Randall. Para detalles sobre el ciclo de Randall, de hecho, tengo un video instructivo de una hora en mi canal, que es el más reciente que he hecho sobre el tema y que fue presentado recientemente en la cumbre de Judy Cho. Pero la gente puede encontrarlo en mi canal si le interesa. Solo busquen ciclo de Randall y vean la versión más reciente de esa conferencia si les interesa, si quieren aprender todo al respecto. Pero dice esto. El azúcar en forma de glucosa. Ingresando o fluyendo a través de las mitocondrias de las células que lo utilizan para producir ATP mediante procesos oxidativos. El azúcar fluye por esas vías metabólicas, desalentando a las mitocondrias de absorber y usar la grasa. Pues no es sorpresa. Primero es crucial reducir el azúcar rápidamente, ya que es tóxico en exceso. La grasa puede permanecer sin causar problemas en términos de toxicidad. Una vez azúcar, taza. El flujo en una célula está maximizado y no puede aumentar. Entonces el deslizador se activa y el azúcar comienza a inhibir su entrada a la célula. Pero solo cuando alcanzamos la tasa máxima de uso. Por otro lado, si hay grasa en tu sangre y entra a tus células, pasa por las mitocondrias y desencadena las mismas reacciones. Debería decir estimulando, no desencadenando. Entonces, esa grasa fluyendo por esas vías tiene un efecto inhibidor poderoso en la entrada de glucosa a la célula y su flujo por esas vías, bloqueándolas. En resumen, los carbohidratos bloquean la grasa de forma potente y la grasa bloquea con fuerza a los carbohidratos. Caballo, carbohidratos. Se inhiben mutuamente, expresión deseada. Una persona que consume una dieta con mucha grasa y mucha glucosa intentando pasar por sus sistemas energéticos al mismo tiempo se encontrará en desventaja. Descubrirá que el potencial redox de sus células disminuye en comparación con alguien que no hace eso. Y eso colocará a esa persona en una situación proinflamatoria en general de manera sistémica. Y eso llevará a esa persona a una probabilidad enormemente aumentada por medio de ese mecanismo. A todas las secuelas en situaciones inflamatorias. ¿De qué estamos hablando? Aterosclerosis, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hay varios tipos de cáncer. Podemos repasar toda esta lista a los grandes asesinos en la sociedad occidental. Todo parece estar sustentado en esencia por la falta de comprensión de que la dieta de cualquier animal debe ser dos de los tres macronutrientes, no una mezcla de los tres. Piensa en las fuentes de alimento en la naturaleza. Solo se me ocurre una que es una mezcla de los tres. Sin duda, activará. Esta situación en el ciclo de Randall, ¿sabes qué es? No se me ocurre tan rápido. Es leche materna. ¿Por qué tiene los tres macronutrientes principales? ¿Y por qué activa el ciclo de Randall? ¿Causa inflamación? ¿Algo? Porque también tiene un efecto positivo. Cuando el ciclo de Randall está muy activado y la grasa no se puede... almacenada como energía para uso futuro. Ayuda al bebé a ganar peso. Para aumentar de peso y tener un estirón de crecimiento a partir de la energía almacenada como grasa en los primeros seis a ocho meses, aproximadamente un año de vida. Sé que algunas personas amamantan más tiempo. Está bien, allá ellos, como gustes. Por eso cuando piensas en los alimentos que nos brindan la naturaleza, las plantas son carbohidratos y proteínas, pero no contienen mucha grasa en general. Los animales tienen mucha grasa y proteína, pero pocos carbohidratos. Entonces, lo que necesitamos saber es si estamos diseñados por la selección natural para obtener nuestra nutrición de la carne y la grasa de otros animales o si estamos diseñados para obtener nuestra nutrición de las plantas. Y la respuesta a eso es absolutamente inequívoca, simple y directa. Una de esas dietas proporciona todo lo que necesitamos. Y la otra dieta, la basada en plantas, carece de nutrición para un ser humano. Así que la elección es fácil. De acuerdo, volviendo a mi punto, quiero asegurarme de cubrirlo. ¿Cómo sabemos cuándo estamos alcanzando ese umbral y yendo más allá? Porque, nuevamente, pocas personas adoptarán una dieta carnívora y, de hacerlo, no la mantendrán las 24 horas, los siete días de la semana. Correcto, sí. ¿Cómo sabemos cuándo entramos en el ciclo de Randall y causamos inflamación? Probablemente, la dos en mejor opción es obtener un MSG, un monitor continuo de glucosa. Instálalo y mantén un ojo en él. Así podrás ver la forma de esa curva y cómo reaccionas a la ingesta de diferentes comidas y cosas. Lo que buscas es un problema. Es. Y más que un pico en tu glucosa sanguínea diaria. Varios picos en tu glucosa, eso no es bueno. O que tu nivel de glucosa basal se eleve. Arriba, ya sabes, 5.6, 5.7, por ahí. Eso empieza a parecer un problema, potencialmente, en ese punto. Ahora, una persona alcanzará... Eso, el resultado depende de su alimentación, actividad física a lo largo del tiempo, trabajo, nivel de estrés, contaminación ambiental, ubicación urbana o rural, entre otros factores. Cuando alguien viene a mí y dice, está bien, mi aún no sé ahora es. Yendo hacia 6. Es entonces cuando hablaría con esa persona sobre cuánta proteína consumes, cuántos carbohidratos estás consumiendo y en qué forma, etcétera, etcétera. Y quizás lo ajustemos, quizás no. Y dependiendo de su situación y de qué otras presentaciones pueda tener esa persona, en términos de cosas que me llevarían a creer que la posibilidad de que tengan un problema de salud a futuro se incrementa por alguna razón. Alguien que nos escuche ahora podría estar pensando, dieta carnívora, ¿cómo lograré ese pico de insulina? Ya hablamos de esto la última vez. Se trata de cómo consumes la carne, abogas por ingerirla toda de una vez. Entonces, ¿realmente tendrás ese pico de insulina diariamente? Sí. De nuevo debemos tener cuidado con el término pico. Es lo que le sucede a tu insulina al verter glucosa rápidamente en tu torrente sanguíneo. Sube. Responde al pico de glucosa. De lo que realmente hablo, lo que uno necesita a diario, no es tanto uno de estos, sino más bien un policía acostado o un tope en el camino. A veces se les llama bandas sonoras en varias partes del mundo. No sé. Son esas cosas en la carretera para evitar que la gente acelere. Es solo un pequeño. Ah, uno así. Y eso lo logras con una comida diaria consumiendo suficiente proteína que tiene efectos gluconeogénicos e insulinogénicos. Quiero volver al tema de la insulina. Mencionaste la resistencia a la insulina. ¿Qué opinas sobre los altos niveles de insulina en la sangre en general? Al hablar de la resistencia a la insulina, mencionaste su conexión con la diabetes, un problema de glucosa con el que todos pueden estar de acuerdo. Pero, la insulina elevada en la sangre y la producción continua en el cuerpo, como se describe clásicamente en la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, ¿es un problema en sí mismo? Muéstrame alguna prueba de que así es y me interesará. Claro. ¿Qué opinas? Bien. Pues no estoy para nada convencido de que la hiperinsulinemia sea una patología. Estoy completamente seguro de que el ciclo de Randall existe para proteger nuestras valiosas células complejas al evitar que se dañen por la entrada excesiva de azúcar en ellas. Es adaptativo. Nuestros genes se han desarrollado y evolucionado según las presiones de selección. a lo largo de COUNS, miles de millones de años. Y todo sucede por una razón. Entonces, si tenemos un mecanismo para protegernos de la insulina, evitando su reacción en el cuerpo, si el aumento de insulina también fuera un problema, el cuerpo habría evolucionado para manejarlo. Si hubiera estado expuesto lo suficiente para desarrollar esa capacidad genética, una solución. Así es la evolución. Parece que no existe tal mecanismo. La insulina aumenta sin control en el cuerpo. No se elimina. Por lo tanto, es poco probable que cause problemas. ¿Pero no creerías que podría causar cáncer al ser una hormona de crecimiento? Bueno, de nuevo respondería a esas especulaciones mecanicistas si me mostraran evidencia y práctica de una observación científica que lo respalde. En resumen, un experimento donde sometas a seres humanos genéticamente idénticos a un control adecuado, encerrándolos en un laboratorio de por vida. Está bien. Controlando cada aspecto de la vida de esos seres humanos, excepto por exponer a uno de los gemelos en cada par a este agente causante de cáncer y no al otro para ver cómo afecta el desarrollo de cáncer a lo largo de una vida. A los comités de ética les molesta eso. Nunca obtendrás aprobación para ese estudio. No sucederá, aunque tengas el dinero, la paciencia, toda la logística necesaria. Es esencial para establecer una relación de causa y efecto en cualquier situación. Inferir por debajo de esa calidad es solo eso, una inferencia. Es una idea de que esto podría ser así. En tal caso, te reto a mostrarme una diferencia significativa en las tasas de cáncer. Y luego, explícame cómo eso no está confundido con otras posibles causas del cáncer. Por ejemplo, porque te diré que las personas con mucha grasa corporal, por ejemplo, tienden a estar más representadas en el grupo de personas que son los llamados sufridores de hiperinsulinemia en su sangre, esas personas también sufren más cánceres. Bueno, a eso iba a llegar. ¿Las personas que tienen más insulina no van a tener más grasa corporal? No necesariamente. ¿Las personas que se inyectan insulina para la diabetes tipo 2 no seguirían aumentando de peso y volviéndose más gordas? El problema radica en basar afirmaciones y deducciones en mediciones indirectas, lo cual nos lleva a intentar deducciones imposibles con las disciplinas y metodologías científicas reales por cuestiones éticas, prácticas, financieras, etc. Cada vez que avanzamos en este bucle lógico, existe la posibilidad de cometer errores en términos de esto es un artefacto causal de eso, por lo que acabo de explicarte, hay colinealidad entre la insulina en la sangre, transporte de grasa y cáncer. Todos están relacionados de manera lineal. Hay colinealidad, por lo tanto, es imposible discernir la causa. Podemos especular sobre cuál sería más probable, pero no podemos probarlo. eso está más allá de la ciencia, ¿no? La ciencia no puede hacerlo. No me gustaría ser yo quien lo pruebe en mi cuerpo, sobre todo con hiperinsulinemia. Esto, esto es el problema. Es un dilema ético. No puedes pedirle a la gente a someterse a un experimento que los ponga en riesgo de un problema de salud o incluso potencialmente. Por lo tanto, debemos revisar estudios de cohortes prospectivos y decir lo observado. No fue así. La mayoría de esos estudios están ajustados, incluso conjuntos de datos falsos. Lo que digo es que esta área, la ciencia de la nutrición humana, es un pozo de inmundicia. Es pura basura. No soy solo un viejo amargado. De hecho, he estado en la industria en primera línea. Soy un científico con muchas publicaciones en fisiología humana y nutrición, entre otros. He visto lo que sucede en esa industria y cuando te digo es un pozo séptico ahí dentro y si crees que obtendrás conocimiento y hechos al mirar esas cosas, lo siento, estás engañado. Regresando a lo que mencionamos antes, la idea será la dieta carnívora. Según tu perspectiva, la dieta baja en carbohidratos estaría en segundo lugar. Si alguien adopta alguna de esas dietas, es probable que su LDL aumente. Irán a ver a su médico. Su médico lo señalará y dirá, tenemos un problema aquí. ¿Cómo ves todo eso? Correcto. Número uno. Siguiendo la misma lógica al parecer como el último punto, te puedo decir que como un hecho científico incuestionable, no hay evidencia aceptable de causa y efecto que pueda relacionarse con el LDL. o cualquier reducción del LDL o de las lipoproteínas asociadas con el LDL o el colesterol en sí. Involucrados en enfermedades del corazón, aterosclerosis, ninguno. Hay un área de ideología comprada y pagada, nuevamente cercada y delimitada. ¿Qué es lo que sugiriendo? Bueno, dicen que tenemos todas estas pruebas causales, aunque en realidad no tienen ninguna, ninguna en absoluto, solo una inferencia que han decidido colectivamente, como suficientemente buena para aceptarla al no poder alcanzar el umbral de prueba? Entonces, la disciplina verdadera que debe ser, la disciplina al comunicar lo que la ciencia puede decirnos sobre esa área es hacerlo mencionado. Específicamente, existe una especulación mecanicista, una hipótesis sobre uno de los aspectos previamente mencionados, relacionado con las lipoproteínas, el colesterol y la enfermedad cardíaca. Se reconoce como una teoría causal, conocida como la hipótesis lipídica. Fíjate cómo se le llama, se le llama hipótesis, no se le llama el hecho lipídico establecido. A pesar de los estudios publicados basados en teología que afirman tener evidencia causal, sigue siendo una hipótesis lipídica. Los científicos entienden que en realidad son solo palabras. Inferencia causal, esto causa aquello. Eso no lo hace verdadero. La ciencia se basa en datos empíricos, no en palabras en la página. Un científico tiene la competencia para tomar un estudio, ir más allá de las palabras en la página, observar los datos recopilados y la metodología utilizada y cuestionar si realmente refleja lo que se pretende comunicar. Y por eso siempre estoy criticando a la gente que aparece en línea haciéndose pasar por expertos y mira, aquí hay una referencia que dice esto, aquello y lo otro. Aquí hay otra que dice aquello y lo otro al mostrar eso en la pantalla por tres o cuatro segundos y luego quitarlo. No, eso no es hacer ciencia y eso no demuestra que seas competente para interpretarla. Leer palabras en una página no garantiza que puedas analizar esos números esencial en la ciencia. Si no puedes revisar un artículo científico, interpretar los datos y hacer el análisis por ti mismo, no estás calificado para discutir públicamente sobre ese tema. Lamento decirte que estás fuera de tu área, por eso siempre les advierto a quienes están fuera de su campo que están desubicados. La ciencia está en los números, ahí reside la competencia. Pero este estudio concluye que es causal al final, eso no implica que lo sea. Es solo la perspectiva de los autores, ahí pueden expresar su opinión sobre los datos recopilados. Disculpa, volvamos al punto principal de la pregunta, lo sé, estoy hablando del LDL. Hablábamos del aumento del LDL en dietas bajas en carbohidratos o carnívoras, ¿alguna preocupación al respecto? Gracias, así es, correcto, no hay evidencia de que el LDL cause algún problema, queja o condición de ningún tipo, no. Hay quienes creen que sí, es absurdo. es absurdo señalar con el dedo a una lipoproteína transportadora de lípidos en nuestra sangre. Está presente por una razón, debido a una secuencia de ADN que la produce. ¿Me estás diciendo que el cuerpo humano es tan tonto como para producir una proteína que nos va a matar? Esa proteína es la que transporta los lípidos en nuestro cuerpo, justo lo que nos mantiene vivos. Es lo mejor que la genética logró en miles de millones de años. Hola. No. Vamos a abordar esto brevemente con un par de argumentos sencillos que suelo plantear y que rara vez obtienen una respuesta adecuada. Aquí van. Número uno, la sangre en las venas. Y la sangre en las arterias es la misma sangre. ¿Lo es? Sí. La misma sangre, ¿verdad? Sí, lo es. Absolutamente. Bien. Muy bien, avanzamos. Ahora, la aterosclerosis, enfermedad cardíaca causada por el colesterol o algún aspecto de este. Aparentemente. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso? Solo en arterias. Correcto. ¿En la vena? No. No. Bueno, ya terminamos, ¿verdad? No causa enfermedades cardíacas. Y hemos visto que cuando las venas son extraídas e implantadas en el sistema arterial pueden obstruirse. Exacto. Así es. Y lo hacen. Es una manera fascinante de unir todo eso. Exacto. Lo que necesitas... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre venas y arterias? Pues la presión. Necesitas alta presión. Está bien. ¿La aterosclerosis se desarrolla uniformemente en las superficies internas de todas las arterias? No. No. Las aterosclerosis se desarrollan en parches muy claros y en puntos muy predecibles del árbol arterial y suelen ocurrir en lugares donde hay turbulencia del flujo sanguíneo alrededor de bifurcaciones o curvas como la aorta, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, no ocurre en las venas, no ocurre en todas las arterias. Solo ocurre en las arterias más grandes y solo en los puntos de bifurcación o de hecho en la parte interna de un arco con turbulencia. Necesitas presión y turbulencia. Está bien. ¿Necesitas colesterol para la enfermedad cardíaca? No. ¿Está presente? Sí. Como los bomberos que apagan incendios pero rara vez los provocan. Es simplemente ridículo. Fue una idea que surgió en un momento inapropiado. Una idea que nunca debió concretarse. Se planteó con el único propósito de generar enormes ganancias vendiendo un medicamento para reducir el colesterol perjudicial. Que, por cierto, ha reportado para el ser humano promedio con una esperanza de vida de 100 años un aumento de ni un solo día. Al mencionar el ciclo de Randall y su vínculo con la aterosclerosis, estamos afirmando que las enfermedades cardíacas como el colesterol LDL en las placas se deben enteramente a este ciclo y su exceso, es crucial analizar su impacto en la salud del corazón, grasa y carbohidratos al mismo tiempo. Una persona con el ciclo de Randall muy activado la mayor parte del tiempo, por ende, expresará un nivel de inflamación sistémica crónica por la reducción del potencial redox en las células. Lo que aumenta la concentración de fosfatos inorgánicos en estas que se unen a citoquinas proinflamatorias, indicando la necesidad de una respuesta inflamatoria. Ese es el mecanismo. así en la aterosclerosis se requiere presión alta y turbulencia, además de inflamación o daño físico en las células vasculares. Bueno, ahí está el colesterol. Eso hace que el parche sea aún más susceptible al proceso aterosclerótico. Y voilà, se va. ¿Cuánto crees que representa del placa de aterosclerosis en volumen o lo que sea o incluso en peso porque es casi lo mismo? ¿Cuánto crees que es en realidad colesterol? Estaría adivinando, pero diría, no sé, 0.2% o algo así. Sí, es menos del 1%. Es muy pequeño. Una lesión aterosclerótica es tejido cicatricial. Es el cuerpo reparando un área dañada por la presión y la turbulencia bajo susceptibilidad causada por inflamación. Esa es la tríada para la enfermedad cardíaca, no el colesterol. En absoluto. Bueno, el colesterol del que hablamos es una buena transición hacia los aceites de semillas que mencionaste antes, ya que nos han convencido de incluirlos en la dieta para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas. Hablemos de por qué esta es una forma tan errónea de ver las cosas, ya que los aceites de semillas en sí mismos son problemáticos. Ahora, su impacto en el cuerpo. Entonces, sí, la teoría es que el LDL causa enfermedades cardíacas. No es así. Definitivamente no. Por tanto, debemos reducirlo. Lo cual es falso. No debemos hacer tal cosa. De hecho, si reduces tu nivel de colesterol en general, pareces predisponerte a una mayor probabilidad de muerte por todas las causas. Así parece. En realidad, no es un beneficio ni una buena idea. En absoluto. Los aceites de semillas. El problema con los aceites de semillas es que están directamente involucrados en la activación de dos vías proinflamatorias independientes, pero paralelas. Entonces, el inicio y la gran acumulación hasta hoy. La enfermedad cardíaca que vemos en la sociedad está fuertemente ligada a la introducción de grandes cantidades de aceites de semillas industriales en nuestra dieta. Hablemos de ese mecanismo, la fisiología. ¿Qué sucede cuando los ingerimos? Bien, está bien. Entonces, lo más directo es que tienes diversas vías proinflamatorias, citoquinas y elementos que se activan por diferentes estímulos. Por lo tanto, hay muchas formas de aumentar o reducir tu estado inflamatorio general. Los aceites de semillas se adhieren a dos vías proinflamatorias, aumentando tu estado inflamatorio. Ha sido demostrado y confirmado, no es debatible. Los aceites de semillas son proinflamatorios. Quienes comprendemos la enfermedad cardíaca, sabemos que la inflamación es el problema. Por cierto, si estás inflamado, tu presión arterial sube, lo que aumenta la turbulencia en tu sangre. Hola. Así que, eso es lo que necesitamos mejorar para acabar con el azote de las enfermedades cardíacas. Casi seguro. Antes de las dietas modernas, las enfermedades cardíacas no existían. No. Ocurrían en algunas personas. Tenemos ejemplos de momias antiguas con signos de enfermedades cardíacas, como los egipcios que comían granos y probablemente carne grasa. Si eras lo suficientemente rico para ser momificado, probablemente comías carne. Todo son especulaciones, pero razonables y basadas en la evidencia histórica. Y luego el otro problema, insaturadas. Los ácidos grasos y aceites pueden alterarse debido a procesos químicos como la glicación, el daño por glucosa y la oxidación que implica la extracción de electrones. Al hacer eso con un aceite, se convierte en una verdadera arma nuclear de inflamación, si te gusta pensarlo así. Estos aceites pueden desplazar grasas saturadas y estructuras corporales interfiriendo en su función. Es sumamente desagradable. la peor porquería que podrías ingerir como aceite de semilla. Nadie debería ni acercarse a él con un palo. Hablemos más sobre esa última parte. Quiero profundizar en eso. El hecho de que se incorporen en el cuerpo y permanezcan allí durante años no es como algo que ingieres y tiene un efecto agudo. Se quedan en el cuerpo por años. He visto varios números diferentes, pero uno que vi era como una vida media de cuatro años. si tuvieras una concentración X de cuánteis poliinsaturados en tus balsas lipídicas en tus células como las membranas celulares interfiriendo con la función de esa membrana celular porque las cadenas insaturadas no son rectas por lo que no encajan bien. Ellas desplazan todo a su paso y digamos que tienes una concentración muy pequeña de eso en tus células y eso es dañino absolutamente pero te llevará cuatro años para reemplazar la mitad de esas con buenas rectas y saturadas de nuevo eso es lo que estamos diciendo entonces ocho años antes de llegar al 25% del daño siempre cosas feas bien hemos hablado de los ácidos grasos poliinsaturados ahora hablemos de las grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva que se consideran saludables está bien aceite de oliva la parte monoinsaturada del aceite de oliva es antiinflamatoria afecta una de esas vías de tal manera que reduce la inflamación desafortunadamente la mayoría de los aceites de oliva incluso los de buena calidad si es que realmente es aceite de oliva lo que compras eso lo dejamos para otro día la mayoría de los aceites de oliva tienen entre un 14% y un 16% de poliinsaturados claro obtienes un aceite que regula a la baja una vía metabólica pero luego recibes varios aceites que la regulan al alza pues es una buena idea no no toco el aceite personalmente nunca cocino con aceite no como nada producido comercialmente con aceite o casi nada en absoluto resulta ser simplemente no es algo que creo que los seres humanos deberían acercarse vinculemos el aceite de oliva con la mala ciencia y las zonas azules intentando conectar varias áreas ya que mencionaste la mala ciencia las zonas azules son tema de conversación un nuevo documental en netflix mucha gente sigue esa dieta por sus beneficios para la salud al parecer al pensar en lugares como grecia viene a la mente el aceite de oliva hablemos de las zonas azules y discutamos la ciencia detrás de ellas y qué opinas sobre lo que comen verdad las zonas azules son siete regiones en el mundo identificadas por un periodista o dan wetner donde él creía acertada o erróneamente que la gente tendía a vivir más tiempo en esas siete como resultó zonas geográficas aisladas la prueba real de que alguna de esas regiones tiene un patrón de longevidad genuino es mostrar registros confiables de nacimientos defunciones matrimonios etcétera de todas ellas sólo los adventistas del séptimo día de Loma Linda California cuentan con registros sólidos al respecto las otras regiones mencionadas conocidas como zonas azules carecen de registros para respaldar la longevidad de sus habitantes en segundo lugar algo así como un resultado definitivo en la vida de alguien cuánto dura cuántas mil millones de variables afectan la esperanza de vida de una persona más de lo que contamos probablemente más de lo que podríamos imaginar aunque existan siete poblaciones alrededor del mundo que sigan una dieta principalmente basada en plantas y parezcan ser las de mayor longevidad en el mundo ¿qué implicaciones tiene esto en realidad? muchas cosas están interconectadas como las muertes por ahogamiento en piscinas y el estreno de películas con Nicolas Cage creo que podría haber una conexión pero no puedo probarlo sin embargo sobre eso probablemente es una asociación espuria asociación en ese sentido prohibir que Nicolas Cage lance más películas no va a afectar la tasa de ahogamientos en piscinas ¿verdad? porque no hay un mecanismo ¿significa que no deberíamos prohibir a Nicolas Cage? no creo que sí deberíamos pero no tiene relación con la ciencia simplemente no me gusta como actor en fin eso es para otro día como muchas cosas supongo que son para otro día así que eso lo cubre todo o necesitas más detalles vamos a Loma Linda sí basada en plantas sí y volviendo a cómo empezamos hablando de que la dieta carnívora es óptima la última vez hablamos de la dieta vegana la dieta es clave para la salud tomemos a la gente como en Loma Linda sin una base sólida ¿cómo pueden vivir tanto tiempo o al menos aparentarlo? ok entonces la gente en Loma Linda tienen una una demografía única en general lo que podría predisponerlos a una vida más larga que otros suelen tener buenos niveles de educación y de ingresos familiares su creencia religiosa también creo los desalienta de fumar y beber lo cual afectará la esperanza de vida de alguien sin duda etc 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 no se puede afirmar que la única diferencia entre estas personas y las demás sea la dieta ya que de ser así serían iguales lo cual no es el caso son un grupo distinto mientras en eso solo para dar un ejemplo más de las fallas falacias y falsedades de las zonas azules la típica dieta tradicional de los oquinagüenses mixta de hecho sin plantas principalmente cerdo no planta a pesar de lo que se dice sobre la dieta de los oquinagüenses no ha sido así en ningún momento excepto por unos pocos años después de la guerra cuando sacrificaron todos los cerdos creo que parte del desafío también es ese término basado en plantas donde es ambiguo y incluye un poco de carne es vegano vegetariano permite mucha ambigüedad sí exactamente la ciencia aunque inherentemente ambigua para la mayoría de los científicos y campos el margen de ambigüedad es del 5% en la probabilidad de que un resultado haya ocurrido por pura casualidad un experimento bien controlado y disciplinado puede alcanzar cerca del 95% de certeza en los resultados y la extrapolación de esos hallazgos a otras poblaciones pero eso no es lo que se está haciendo así que no podemos hacer esas extrapolaciones el ejemplo clásico de tal extrapolación es la gente que habla sobre leer estudios basados en epidemiología o en Mendel y decir que esto puede hablar de causa y efecto no, no es ¿encuentras valor en esos estudios? no sí, esos estudios son el punto de partida trabajos piloto que generan hipótesis un primer paso sí, un primer paso ¿hay algo que respalde mi idea de que esto podría estar conectado con aquello? si lo observamos en un gran grupo de personas ¿lo vemos? ¿está presente? sí ahora necesitamos hacer un experimento ups no podemos hacer eso no podemos experimentar con seres humanos en realidad el valor de esas cosas es primero como publicaciones para sus autores dándoles actividad en la academia para justificar su existencia el otro propósito es confundir a personas incompetentes al leer y comentar sobre conjuntos de datos y eso incluye a la mayoría de los científicos sí muchos científicos con listas de publicaciones decentes no podrían hacer un análisis estadístico con precisión ni criticar el trabajo de otros Joe Bloggs un ciudadano común no tiene oportunidad regresemos a tu dieta en un buen día porque la última vez que hablamos eres humano y tienes deslices así que en un buen día comes una comida carnívora no estás teniendo un pico de insulina sino una elevación gradual y luego un descenso como hablamos antes sí para alguien que va a adoptar una dieta carnívora o realmente baja en carbohidratos ¿qué tan importante es esa parte de tener todas las calorías condensadas en una sola comida? ya sé es parte de sacarte de la cetosis sí ¿qué tan importante es eso? ¿hay otra razón para hacerlo así? bueno si no logras un pico de insulina suficiente al menos una vez al día o cada dos días entonces suceden un par de cosas en primer lugar tus riñones empiezan a perder electrolitos poco a poco probablemente no sea bueno puede llegar al punto en que ningún suplemento con electrolitos pueda mantenerlos en tu cuerpo ya que se eliminan directamente por los riñones estos necesitan un nivel regular de insulina para funcionar correctamente la insulina ayuda a mantener el tejido renal en óptimas condiciones para su correcto desempeño también lo necesitas para mantener tu función tiroidea vital al parecer es importante lograrlo esa es una razón por la que sugiero que una comida al día es ideal ya que es la forma más probable de lograrlo significa que no puedes lograrlo comiendo dos comidas más pequeñas no algunas personas pueden si eres una de ellas y prefieres comer dos veces al día y te va bien con dos comidas al día entonces no cambies eso pero si comes dos o tres pequeñas comidas de carne al día y tienes problemas como espasmos musculares sobre todo en las piernas patrones de sueño alterados palpitaciones cardíacas y más considera tener una comida al día y aumentar tu ingesta de proteínas por un tiempo para impulsar tu cuerpo en ese proceso entonces con tu alimentación ideal producirás cetonas de forma natural durante unas 16 horas al día aproximadamente ¿tiene valor en tu forma de comer por las cetonas o es solo un efecto secundario? no es beneficio sino un comentario al margen sí está bien algunos dicen que los cuerpos cetónicos son directamente antiinflamatorios no sé si son ellos los antiinflamatorios o si es la cetogénesis la que lleva a una disposición antiinflamatoria quizás no estoy seguro hay varias compañías que venden cetonas exógenas para que la gente las consuma ya que promocionan sus beneficios yo no estoy seguro la vida cetogénica es solo una parte del metabolismo del camino metabólico normal de los seres humanos se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años como todo lo demás tiene un papel específico que desempeñar y lo cumple con precisión eso parece ser es casi como un segundo mensajero para los sistemas endocrinos hormonales etcétera una indicación al cuerpo de su estado energético entre otras cosas los cuerpos cetónicos también proveen energía en forma de acetilo que se puede introducir directamente en el ciclo de Krebs son útiles así pero no no creo que alguien deba apresurarse a comprar suplementos de cetonas o buscar cetonas ya que estas son beneficiosas simplemente no estoy convencido un par de áreas en las que me gustaría profundizar son los desafíos de salud mental y la epilepsia donde las cetonas podrían ser otra fuente de energía para el cerebro ¿qué opinas sobre esto? bueno el cerebro tiene un alto requerimiento energético de hecho es un requerimiento de masa de sustrato el cerebro puede oxidar dos diferentes productos iniciales para obtener energía son glucosa y cetonas tu cerebro no usa grasa cuando la glucosa en la sangre empieza a bajar esa deficiencia se compensa con la producción de cetonas por eso existen para hacerlo en la cetosis nutricional más profunda en una persona sin diabetes la contribución máxima de las cetonas es de alrededor del 19 punto algo por ciento según la literatura que he leído aún así el 80% de la energía utilizada por tu cerebro es de glucosa en el punto más profundo y oscuro de la cetosis nutricional no es que realmente te falte glucosa es solo que los cuerpos cetónicos compensan esa brecha por ahora tu cerebro no está sufriendo no es una cuestión de inanición de ninguna manera es simplemente tu metabolismo haciendo lo que hace y eso es mantener tu situación homeostática pero por lo que entiendo no he revisado los documentos pero en casos donde las personas sufren de epilepsia la dieta cetogénica ha sido útil en el ámbito de las convulsiones ¿has investigado sobre eso? si eso se hizo en el siglo pasado eso no es una idea nueva eso definitivamente parece haber buenas pruebas que una persona en un estado no estado cetogénico y mayor parte del tiempo menos convulsiones relacionado con cuerpos cetónicos o por el patrón dietético que reduce la inflamación quizás la inflamación causaba las convulsiones provocando convulsiones debes ser susceptible a ellas quizás la inflamación las desencadena más fácilmente y reducir la inflamación podría ser lo que realmente está teniendo efecto podría no relacionarse directamente con la cetogénesis ¿tiene sentido? te escucho llévame a tu mesa de cena sabemos que estás preparando comidas carnívoras diariamente ¿qué diversidad hay en una semana en un mes con esa carne? el 80% de mi dieta es carne de res y grasa de res con mantequilla y sal extra el 20% de lo que como en un día 100% carnívoro es otro producto de origen animal entonces cualquier cosa que no sea carne de res o que no haya sido carne de res un máximo del 20% en un día si como una o dos papitas después del partido o una botella de cerveza con amigos entonces ajustarías esas cifras según esos días pero una cerveza con amigos después del deporte semanal si tienes suerte la mitad del año si tienes suerte papitas y pedazos de pizza y otras cosas también suelen estar relacionados con el deporte no pasa mucho en casa vivimos a 35 minutos del pueblo más cercano así que no podemos bajar a la tienda y comprarlo fácilmente lo cual ayuda por cierto o podríamos siempre y cuando estemos dispuestos a manejar 70 minutos por 5 segundos de placer oral en resumen cuando tienes un bistec un corte graso te comes toda la grasa que tiene o a veces prefieres recortar un poco está bien en casa suelo cortar un poco de ese bistec para mi pareja ya que le encanta uso más mantequilla para compensar esa pérdida la verdad es que no me gusta la grasa de res pero me encanta la grasa de cordero puedo comer mucha también disfruto la grasa de cerdo simplemente no me agrada hay algo en la grasa de res que no me agrada así que ella la conserva y si comemos cordero es al revés como me encanta me quedo con la suya en ese sentido nos equilibramos entonces es cuestión de preferencia no es que te asuste si hay un gran borde de grasa en el bistec no es por la cantidad de grasa es simplemente que no te gusta así es no hay razón para temerle a la grasa no hay evidencia de que la grasa cause problemas hablemos de lácteos sabemos que te gusta la mantequilla ¿qué opinas sobre lácteos fermentados como yogur o kéfir? ¿la leche? la leche no está en mi agenda porque soy intolerante a la lactosa así que eso simplemente no forma parte de mi experiencia parece que lo fermentado está bien consumo yogur griego sin azúcar como parte de mi dieta junto con la carne de res a veces lo añado a la carne sí sé que consigo esto un poco de ajo muy finamente picado o algo así para dar sabor sé que eso no es un animal debería entregar mi carne de carnívoro ¿no es así? nunca lo fui realmente ¿qué hay del queso? el queso no es algo que tenga muy presente en mi radar en mi horizonte no como mucho queso pero se sabe que he comido definitivamente cuando mencionas el yogur pienso en los alimentos fermentados en general claramente con tu dieta hay pocas variedades de eso pero ¿consideras valioso consumir yogur para obtener probióticos microorganismos beneficiosos para tu cuerpo? todo lo que comes es un probiótico un prebiótico viene con su propia flora no necesitas hacer nada específico para añadir algo a tu flora tu flora se optimizará a tu dieta con el tiempo no es algo en lo que pienses siquiera ni semanal ni diariamente ¿cómo ves la hidratación? ¿solo te guías por la sed o te aseguras de consumir una cierta cantidad de agua al día? no, no tengo un número no creo en la idea de beber tanta agua no tiene sentido contamos con un instinto de sed que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y ha sido sumamente efectivo guiándonos sobre cuándo comenzar a beber y cuándo detenernos escucho eso de acuerdo hemos hablado mucho sobre comida y la última vez abordamos los nutracéuticos estimulante de células madre sí también queremos asegurarnos de cubrir hoy el tema del aterrizaje la última vez ya abordamos en términos generales estos cinco puntos pero quiero profundizar en un par de ellos incluyendo el aterrizaje así que habla de nuevo sobre cómo lo incorporas a diario entendido antes de cambiar de tema sobre el potenciador de células madre de cerule del cual estoy contento de pasar página porque ya lo cubrimos la última vez por favor vean la entrevista que Jesse y yo hicimos hace como un mes no sé quizás un mes y medio sí está cubierto en detalle ahí si quieres más detalles si estás dispuesto a ir y comprobarlo por ti mismo hay mucha información en línea tanto en mi canal de youtube como allí bien ya se dijo suficiente sobre eso la conexión a tierra ¿qué es la conexión a tierra? conectarte eléctricamente con la tierra perfecto ¿cuándo y con qué frecuencia? todo lo que puedas físicamente y en tu vida diaria porque así evolucionamos de nuevo conectados a la tierra solo en los últimos un par de cientos de años no hemos estado desconectándonos eléctricamente de la tierra y no es necesariamente algo bueno en términos de inflamación y de varias otras maneras también tengo un video en mi canal llamado en 5 minutos o menos donde hablo de esto en el cual hago alusión creo que hay como 17 diferentes estudios piloto y trabajos a pequeña escala que se han hecho sobre esto para sugerir que esto no es solo una especie de tonterías hippies con cristales es realmente hay algo que respalda estas hipótesis así que échale un vistazo pero ¿cómo lo incorporo en mi vida? aquí vamos en nuestra cama debajo de la sábana sobre el colchón hay una esterilla conductiva que se sujeta al colchón bandas elásticas tiene un cable que se conecta a una estaca en la tierra fuera de nuestra propiedad estamos en una propiedad independiente de un solo nivel a nivel del suelo así que podemos hacer eso estaca de metal en la tierra cable de cobre hasta la cama así que estamos conectados a tierra al dormir a través de la transpiración al humedecer la sábana en la que descansamos estableciendo así la conexión eléctrica con el tapete debajo de esa sábana así que duermo de 8 a 10 horas al día son de 8 a 10 horas al día conectado a tierra solo en la cama si estás fuera de casa solo quiero intervenir rápidamente ¿notas diferencia en tus sueños sin conexión a tierra? creo que sí pero si es porque no estoy conectado a tierra o estoy en un lugar extraño podrías decirlo ¿no? podrías argumentar eso y yo podría decir absolutamente sería un factor de confusión no es científico pero sí las personas que se conectan a tierra al dormir suelen experimentar un sueño de mayor calidad un estudio detalló la actividad cerebral de los participantes cuando conectaron a alguien que no estaba a tierra su actividad cerebral cambió de inmediato de lucha y huida a descanso y recuperación interesante dormir conectado a tierra de 8 a 10 horas al día es genial todos pueden hacerlo incluso si duermes solo 6 o 7 horas diarias es posible estar conectado a tierra ese tiempo cuando no estoy durmiendo por lo general camino hasta el otro extremo de la casa y me siento en esta silla para grabar videos y comentar quién está equivocado en las redes esta semana como estamos haciendo ahora parece que esta tendencia no va a disminuir y para manejar mis otros negocios desde esta silla mientras lo hago la almohadilla del ratón en mi escritorio es similar es más pequeña pero es una lámina conectada a tierra que se une a un cable que va hacia una estaca afuera en la tierra así que laboro 8 a 10 horas al día a veces 12 según lo que pase la mayor parte del tiempo estoy conectado a tierra cuando no lo estoy o bien no estoy conectado a tierra o simplemente me conecto directamente con la tierra podría estar afuera me quito los zapatos y calcetines y pongo los pies sobre el pasto donde había pasto ahora está muy seco es solo tierra y pasto muerto ¿sientes diferencia entre usar almohadillas y pisar la tierra directamente? ¿no sientes alguna sensación consciente? no, no estoy al tanto ¿pero beneficios? pues no lo sé porque uso metodologías mixtas ¿verdad? así que no puedo separarlas científicamente y decir oh, esto es mejor que aquello quizás alguien quiera experimentar con eso pero no lo creo estar conectado a tierra eléctricamente es estar conectado a tierra ya sea directamente o a través de un camino de conexión es lo mismo tu cuerpo absorbe electrones directamente de la tierra también hay un pequeño flujo de electricidad de la tierra a tu cuerpo los electrones que absorbes llenan huecos en proteínas grasas y otras sustancias afectadas por oxidantes esa es tu fuente de antioxidantes los antioxidantes en los alimentos como la vitamina C son moléculas que donan electrones no hay diferencia vi que para ambos tapetes mencionaste conectarlos directamente a tierra con una estaca si para dispositivos como los que mencionas puedes enchufarlos en la parte de conexión a tierra de un enchufe de pared aunque tú no lo haces ¿verdad? no si tengo ese kit tengo un enchufe de tres patas donde dos patas son solo simulaciones de plástico sin cables eso es la electricidad el pin de tierra es metálico o la parte con cable puedes conectarlo si puedes según entiendo debes tener cuidado y asegurarte de que esté conectado a tierra correctamente si a veces podría no estar conectado y la gente querría probarlo obviamente ten cuidado al hacer eso así es si no está conectado a tierra no hay peligro ya que es solo un pin de tierra desconectado por lo que no funcionará para probar solo coloca un multímetro en ti debes estar en el rango de milivoltios si estás conectado a tierra si estás muy lejos de eso en relación a tierra no estás conectado a tierra y solo en resumen otra controversia que he escuchado sobre la conexión a tierra es asegurarse de que y esto no es mi área de especialización pero que la tierra no tenga electricidad sucia o sea un suelo saludable para estar conectado a tierra ¿sabes algo de esto? sí está bien la electricidad sucia es una corriente inducida que se produce al inducir varios voltajes en el cable de tierra por la interferencia de los cables activos con el cable de tierra ¿cómo funciona eso? una corriente eléctrica fluyendo a través de un cable crea un campo magnético alrededor de ese cable ese campo magnético si interactúa con otro cable cercano puede inducir una corriente en ese otro cable por ejemplo en líneas de alta tensión a 50.000 voltios si se apaga uno de los dos cables no van a subir a tocar el que acaban de apagar porque todavía está activo está siendo inducido por el otro tienen que apagar ambos la electricidad sucia es la inducción en el cable de tierra y solo se puede evitar con un equipo adecuado equipo técnico de filtración y esas cosas un equipo bastante caro al usar la opción de enchufarlo a la pared corres un riesgo especialmente si vives en un departamento en un piso alto y no tienes otra alternativa disponible otra manera de conectarte a tierra si prefieres evitar el enchufe de la pared es hacerlo contra cualquier pieza grande de metal como por ejemplo un radiador para garantizar tu seguridad eso también funciona ya que un metal donará electrones a ti al tener una carga electroquímica positiva en general siempre vas a atraer electrones hacia ti y el metal los cederá con gusto eso también sirve está bien otra cosa que he escuchado es que la conexión a tierra ayuda a mitigar los campos electromagnéticos ¿has oído algo de eso? ¿te preocupan los campos electromagnéticos y buscas protegerte? ¿verdad? preocupación sería demasiado decir yo sugeriría que mi conocimiento sobre los efectos a largo plazo de diferentes CM en el cuerpo humanos son no es mi especialidad no lo sugeriría me preocupa la CM con la potencia actual en la que típicamente estamos expuestos personalmente eso no me preocupa la CM puede ser un problema mecánico a una potencia mucho mucho mayor que la que enfrentamos actualmente claro hay personas muy sensibles a ello que notan y tienen respuestas fisiológicas a los niveles de CM actuales si están en un extremo de la curva en forma de campana no son un encuestado típico y esas personas podrían beneficiarse de instalar una jaula de Faraday en su dormitorio al menos quizás quieran apagar su router de noche no sé ¿haces alguna de esas dos? no, no lo hago no me preocupa pasemos a la luz azul ya lo mencionamos usas lentes naranjas por la noche sí, sí ¿cuándo te los pones? ¿qué tan estricto eres para hacer eso? está bien no soy tan estricto debería serlo pero no lo soy es el número cuatro en la lista de importancia no el número uno así que por lo tanto si estoy fuera de casa por la noche no voy a ponérmelos porque no quiero parecer un loco por ejemplo o tal vez simplemente no los llevé conmigo y no lo pensé como sea pero en casa sobre todo si voy a estar mirando una de estas pantallas como la que estoy viendo ahora una pantalla de computadora o de teléfono mucho o algo así entonces usaría lentes bloqueadores de luz azul otros lo toman mucho más en serio como gente como Harry Serpanos un buen amigo mío que actualmente está prohibido de estar en YouTube por decir cosas traviesas en fin eso es para otro día él por ejemplo ha retirado cada foco de su propiedad y los ha reemplazado todos con focos ámbar que no tienen azul está bien a 30 horas por foco genial Harry ya sabes soy doctor no lo haré personalmente te ayudaré a reducir la grasa visceral nos vemos allá salud la forma en que lo entiendo con un efecto menor y esto se relaciona con las bombillas la piel es fotosensible ¿verdad? sí sí intentas bloquear algo en tu piel o solo protegerla no mira los ojos no, no lo hago sí, los ojos son por mucho el mecanismo de señalización más importante parece ser ¿podría mejorar? ¿podría hacerlo? claro que sí podría pero volvamos a la realidad y hacer un ser humano aquí ¿sabes? si hiciera estas cinco cosas absoluta y completamente con devoción diaria si hubiera mucha gente a mi alrededor pensarían que estoy loco pero muchos ya lo piensan y está bien por suerte no hay tanta gente cerca así me gusta la gente es terrible ¿verdad Jesse? sí no, los quiero a todos y no hay nada que puedan hacer simplemente no es algo que ya sabes es el número cuatro en mi lista así que le pongo un esfuerzo decente ya sabes no voy a ser taranal sobre cualquier cosa por debajo bueno, nivel tres de verdad muy bien vamos a llegar al número cinco antes de eso ¿cuánto? si lo dividieras en un gráfico circular sí siendo la dieta carnívora la más importante ¿qué porcentaje del gráfico ocuparía la parte de la dieta como base aquí? oh, fácilmente el 75 un 20 para los productos de cerebro ya estamos en 95 en el número 2 un 4,5% para la conexión a tierra eléctrica efectivamente te queda medio por ciento para el número 3 y número, perdón número 4 y número 5 en términos de importancia en mi mente ese es mi modelo puedo escuchar a la gente saltando y gritando fuente, fuente, fuente como si número 1 realmente pudieras leer competente una fuente si te diera una porque no eres científico y no podrías ¿no es así pequeño habitante del sótano con granos? sí solo me gusta divertirme con este tipo de cosas bueno considerando el 70% para la dieta como dices me hace pensar en loma linda si están tan equivocados en esa pieza fundamental de la que hablamos antes pero volvamos a ello ¿cómo puede alguien con una dieta basada en plantas prosperar y no solo sobrevivir perdiéndose tanto del pastel? bien, más o menos y quiero extrapolar más allá de loma linda solo quiero entrar en tema y ya hablamos de esto la última vez pero hablemos de las personas que solo comen plantas correcto y al parecer hay personas que les va muy bien esto nos lleva al estudio de salud adventista número 2 realizado en loma linda en los 90 o completado en los 90 si mal no recuerdo no me cites en ese número aquí están los números en los que sí puedes citarme alrededor del 8.5% de la población adventista del séptimo día de loma linda son realmente veganos una proporción muy pequeña resulta ser el resto son principalmente vegetarianos o volacto o quizás con pescado en el otro extremo de la curva en forma de campana están los que comían toda clase de carne entonces en realidad lo que tenemos es una población mayoritariamente omnívora todos conocemos el problema con la dieta omnívora en humanos se llama ciclo de randall ups inflamación y muerte prematura sin embargo eso significa que la dieta vegana es mejor para la longevidad y para procesos de enfermedades graves la dieta basada en carne no hay mucho de donde sacar pero lo que hay en ese estudio de salud adventista es esto tenían cinco subpoblaciones los veganos los el primer cuartil el segundo el tercero y el cuarto cuartil de consumo de carne esos eran tus cinco grupos así que el comparador eran los veganos y eso era con respecto al primer segundo tercero cuarto cuartil de consumo de carne en las comparaciones por pares que hicieron esto es lo que encontraron la tasa más alta de mortalidad por persona por año de seguimiento en veganos la tasa más alta de infartos fue en veganos las tasas más altas de cáncer estaban en veganos etcétera 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 veganos tuvieron los peores resultados en cada indicador en términos de enfermedades graves y mortalidad el siguiente peor fue el primer cuartil de consumo de carne el siguiente mejor fue en el segundo etcétera hasta donde la menor incidencia de enfermedades y mortalidad estaba en quienes consumían más carne después de eso procedieron a ajustar sus datos llegando al extremo de invertir los 180 grados informaron sobre una relación de riesgo fabricada a través de una artimaña estadística inapropiada afirmaron que los veganos obtuvieron los mejores resultados mientras que los carnívoros que consumieron más carne tuvieron los peores resultados es una falsedad esto ilustra el problema cuando las personas leen los estudios y aceptan las conclusiones tal como las presentan sin cuestionar no podrían acceder a esos datos y descubrir lo que yo descubrí al analizarlos por eso creo que quienes hablan de ciencia sin ser científicos capacitados deberían detenerse ya que solo difunden mentiras esos autores mintieron se basan en teología personas han publicado en una revista de teología lo publicado es un sinsentido teológico lejos de la realidad de sus observaciones un científico reporta lo observado ¿verdad? no una fantasía inventada para encajar con su teología espero que eso responda a tu pregunta creo que sí es interesante mencionaste que los veganos tuvieron peores resultados al decir eso recordé el ciclo de Randall y habrían estado en una dieta muy alta en carbohidratos eso no los habría protegido en ese caso desde el problema del ciclo de Randall hasta cierto punto la forma más efectiva de activarlo es con macros mixtos si tu dieta se basa en uno u otro aliviará en gran medida ese problema en particular sin embargo si los medios que tú usas resolver ese problema conlleva problemas peores así no es solución ¿verdad? ¿por eso les fue peor a los veganos? es por la desnutrición en esa práctica dietética diría yo no es realmente un problema del ciclo de Randall en sí ¿cómo consideras la calidad? la última vez mencionaste tener una vaca fuera de tu ventana y alimentarte principalmente de productos hiperlocales ¿podrías profundizar si esa vaca se alimenta principalmente de pasto? ¿qué opinas sobre quienes son carnívoros o se alimentan mayormente de productos animales? sí pero no te preocupes por la calidad creo que cada quien a lo suyo la verdad desde el punto de vista de la salud sin juzgar como personas sino por la salud claro sí desde el punto de vista de la salud parece que lo más perjudicial es privarte de estar 100% vital saludable en forma y listo para actuar sería adoptar una dieta 100% carnívora y reducirla a 95% solo un 5% de transgresión papitas ocasionalmente una o dos cervezas con amigos tras el deporte mis pequeñas indulgencias una transgresión del 5% no debería ser gran cosa no deberías recibir mucha penalización por una transgresión del 5% contra la ley sin embargo esto no es un sistema legal no hay igualdad ni justicia involucrada en esto así son las cosas y puedo decirte que una transgresión del 5% acarrea un déficit mucho mayor para tu salud tanto de manera aguda como de forma continuada de lo que debería ese 5% de material vegetal o derivados de plantas es eso parece causar daño ya que no hay gran diferencia entre comer carne de res alimentada con pasto y carne de res terminada con grano está bien hay un leve cambio en los perfiles de ácidos grasos bueno convénceme de que es un problema a largo plazo y me interesaré realmente no creo que lo sea si no consigues carne de res local criada de ganado local alimentado con pasto no te preocupes quiero decir puede que no sea accesible para ti dependiendo del caso quien sabe lo importante es que comas carne y grasa animal y no plantas en la medida de tus posibilidades lo más cercano al 100% que puedas y cualquier pequeña transgresión probablemente tendrás un resultado peor de lo que creerías justo o razonable así son las cosas eso es algo que he tenido que aprender en los últimos bueno nueve años y medio supongo que cada vez que transgredo pago un precio al menos por 48 horas un precio terrible no vale la pena en absoluto aún así lo hago porque soy humano y disfruto socializando con amigos antes durante o después de practicar deporte hay beneficio en lo social donde todo se vuelve gris y si por supuesto desde ese punto todo es confuso si entonces en cuanto a lo preguntaste sobre mi situación individual en particular sí parte de la carne de res que comemos fue criada aquí no toda ya que no es una granja en pleno funcionamiento es un ranchito una pequeña granja hay una vaca aquí ahora normalmente hay dos vacas aquí pronto volverá a ver dos eso es hiper hiper local la gente de matanza a domicilio viene matan al animal aquí en esta propiedad se despieza cerca y luego lo traen de vuelta genial además manejamos 35 minutos al pueblo más cercano con una carnicería decente para obtener carne adicional que no es de aquí todo es local con ese carnicero así que sabemos que es de la zona en cuanto a lo que comen en Nueva Zelanda el principal alimento para engordar las vacas es el pasto aquí no se acostumbra a la alimentación con granos ya que no es una práctica necesaria en nuestra región dado que estamos más cerca del ecuador contamos con pasto durante todo el año a excepción del final del verano cuando la sequía lo agota en ese momento las vacas se alimentan de heno el cual fue cosechado en la propiedad durante temporadas lluviosas pasadas en una situación hipotética dado lo que compartiste ese 5% que se cuela hace una gran diferencia para la salud preferirías en un experimento mental que se colara ese 5% de cerveza y papitas como mencionaste y que el resto de tu dieta sea carne de res terminada en pasto o basar toda una dieta en carne carne convencional salchichas carne procesada etcétera está bien la carne procesada es un problema si supera cierto nivel y de nuevo eso es individual personalmente prefiero la carne fresca en lugar de cosas preservadas o altamente procesadas no sugeriría basar la dieta en esos alimentos está bien es importante que hayamos hablado de eso y como personas que comemos carne estoy seguro de que tú también estás en esa situación definitivamente yo sí tratamos de hacerlo mejor en ética y trato animal claro no solo pensé en mencionarlo mientras compartimos todo esto puede sonar como si fuéramos crueles con los animales no queremos el bienestar animal es crucial claro que sí sí los estándares en Nueva Zelanda son muy buenos en términos de bienestar animal y demás ¿qué piensas de los huevos y mariscos incluido el pescado? los huevos y mariscos son válidos y viables en ese 20% de discreción mencionado junto con el 80% de carne de res no basaría mi dieta en ninguna de esas cosas pero definitivamente pueden estar incluidas siempre y cuando no tengas reacciones negativas muchas personas son sensibles a los huevos sí excelente fuente de nutrición totalmente bien sin problema muy bien lo que nos lleva a los omega 3 en la carne de res alimentada con pasto en parte pero hay suficiente allí para apoyar no solo la supervivencia sino también el florecimiento en salud se mencionan los beneficios de los aceites de pescado mariscos omega 3 DHA EPA y al pensar en DHA se relaciona con la salud cerebral ¿qué piensas de todo eso? supongo que dirías que la carne de res es suficiente pero me gustaría que profundices supones bien diré que la cantidad de ácido graso omega 3 de la carne de res es suficiente con la condición de que el 80% sea carne de res y grasa de res y el 20% otros productos animales la cuestión con el omega 3 es que no es opcional hay una cantidad absoluta necesaria es esencial es una cantidad muy pequeña por eso afirmo que la carne de res tiene lo necesario para la vida vitalidad salud y más algunas personas dicen que obtienen beneficios al tomar aceite de omega 3 extra porque la proporción entre omega 3 y omega 6 en la dieta influye en el estado inflamatorio por lo tanto el omega 3 tiene beneficios adicionales a los de la carne solo es válido si consumes omega 6 un ácido graso poliinsaturado del cual no deberías ingerir una cantidad significativa aparte del que está naturalmente en la grasa animal de hecho algo de eso existe la gente cree que la grasa animal es 100% saturada no no lo es no en absoluto entonces parece que comer carne es suficiente aquí está el problema con los suplementos de omega 3 se realizó un estudio por una investigadora sueca joven muy inteligente y atractiva llamada Pym P.I.M. Jansson que resulta ser mi pareja también de hecho y además había otro payaso con el que ella colaboraba en un estudio un tipo calvo los investigadores encontraron que aproximadamente dos tercios de los suplementos de omega 3 disponibles en el mercado incluso los de buena calidad estaban terriblemente rancios al momento de la compra hasta el punto de contener productos de oxidación primarios y secundarios muy peligrosos como los aldeídos estos aldeídos son capaces de dañar las balsas lipídicas se unen al ADN y causan cambios en ese ADN ups destruyen orgánulos celulares causan autodestrucción celular muy desagradables sustancias extremadamente tóxicas en concentraciones muy muy bajas dos tercios omega 3 de calidad rancios como el infierno ups no es lo correcto si alguien va a incluir uno de esos considerando lo que compartiste ¿algunas marcas o aspectos a buscar para asegurar alta calidad? entendido desconozco países con leyes que exijan niveles bajos de aldeídos en productos de omega 3 incluso si existieran no serían útiles ya que no hay un límite seguro para estos compuestos vaya eso es un gran problema número 2 la única forma de hallarlo la forma en que lo encontramos con un escáner llamado máquina de espectroscopía por resonancia magnética estos cuestan millones y millones de dólares estas piezas de maquinaria no tendrás uno en casa y ninguna empresa está obligada a informarte nada sobre esto en absoluto mi opinión sobre la suplementación con omega 3 es no hacerlo creo que es una contraindicación absoluta yo personalmente no tomaría un suplemento de omega 3 ni con un palo entendido bien pasemos al punto 5 ya desglosaste tu día creo que dijiste de 8 a 10 horas en la cama trabajas que era de 10 a 12 horas aparte de eso como te mueves está bien practico deporte una vez a la semana los sábados por 8 o 10 horas en un deporte de baja intensidad es cricket todo se basa en la fuerza y la habilidad de verdad no es realmente un deporte de fitness la verdad así que en cierto modo juego al cricket de veteranos a nivel bajo semanalmente cuando puedo también entrenaría para ese deporte durante las temporadas y fuera de ellas una vez a la semana sin embargo no estoy entrenando ahora porque tengo lesiones en ambos tobillos así es te lastimas un tobillo y es probable que afecte al otro por las correcciones que haces y por no descansar y rehabilitarte adecuadamente de hecho sufrí una lesión en el tendón de Aquiles que realmente necesita una reparación quirúrgica y simplemente no me he sometido a esa reparación porque no quiero así que sea curado pero nunca estará bien hasta que me opere y reciba esa cirugía por lo tanto mi forma de caminar siempre estará afectada y eso me expone a la probabilidad de lesionar el otro lo cual ya ha sucedido en este momento prácticamente no hay entrenamiento jugando deporte muy mal una vez a la semana por un rato para alguien que quiere maximizar los beneficios para la salud al mover su cuerpo ¿qué debería incluir? bien cuatro sesiones a la semana ¿qué errores cometen? quienes intentan hacer ejercicio pero no obtienen los beneficios esperados he entendido perfecto cuatro sesiones semanales no más de 45 minutos de actividad en cada una con una intensidad que te agote al final de ese tiempo los estallidos intensos y repetidos son ideales entrenamiento de resistencia pesas máquinas bandas elásticas etcétera genial actividades de muy baja intensidad durante todo el día caminar jugar cricket algo así bien lo que definitivamente no hay que hacer es entrenamiento de zona 2 resistencia aeróbico o cardiovascular no hagas eso si argumentas que tu deporte lo exige te recomendaría reconsiderar tu elección deportiva al principio de nuestra charla tocamos el tema de la pérdida de grasa finalicemos hemos abordado los pilares y matices para alguien estancado en la pérdida de peso en especial grasa dales una orientación específica sobre qué hacer después de esta charla depende de la causa probable del estancamiento si mencionas pérdida de peso asumo que te refieres a pérdida de grasa si exactamente porque no es igual del todo no no ya lo aclaré tal vez no lo escuchaste pero lo aclaré lamento si lo hice si está bien hablaría con esa persona en una sesión de consultoría de una hora para identificar la causa de su estancamiento en la pérdida de grasa luego usaría herramientas de mi maletín con break time 0.7 clientes para superar esos obstáculos implica ajustes en la dieta en el estilo de vida y posiblemente en el programa de ejercicio por supuesto es común que alguien con una dieta carnívora o casi carnívora en un estancamiento debe comprender algunas cosas primero la inflamación debe resolverse para que el peso disminuya si estás inflamado no lograrás mucho éxito en bajar de peso podrás hacerlo pero será un camino difícil será una dura batalla por eso sugiero que los cinco trucos antiinflamatorios que mencionamos hoy son en mi opinión y según mi experiencia con personas reales un programa muy efectivo para orientarse en la dirección correcta por eso es que lo sugiero no es simplemente porque inventé esto por diversión es porque he tratado con miles y miles de clientes a lo largo de los años desde que dejé de ser un académico teórico y descubrí que lo que creía como académico resultó ser cierto en la realidad así que básicamente solo lo estoy continuando esa es la primera cosa cuánto tarda en desaparecer la inflamación depende es algo individual y se basa en qué tan estricto eres con esos cinco puntos hallarás un equilibrio que funcione para ti en tu vida o que estés dispuesto a aceptar me gustaría estar un poco más sano de lo que estoy ahora definitivamente me gustaría pagar el precio de ese 5% extra claro que no al menos no ahora pero probablemente llegará un momento en que sí lo haré a medida que envejezca y mi cuerpo sea cada vez menos capaz de lidiar con esa pequeña transgresión tal vez sea más y más estricto conmigo mismo quién sabe ya veremos otra razón común por la que la gente se estanca en su pérdida de peso con la dieta carnívora es que están consumiendo demasiada proteína para sus necesidades podemos sentarnos y resolverlo y ajustar bien además hay otras causas menos comunes estás inflamado o consumiendo demasiada proteína o ambas está bien Bart demasiada proteína se convierte en azúcar por eso sigues gordo claro no solo quería decir eso es un excelente cierre hemos abordado todo a la perfección enlazaremos tu canal de youtube tu suplemento tu sitio web en las notas del programa para que todos puedan acceder gracias por participar nuevamente hermoso gracias por invitarme ha sido un placer y un privilegio absoluto y si estoy contento de poder llegar a más personas para que puedan ver este es el mensaje clave si no hay nada más este es el mensaje clave no hay buena ciencia existente que nos pueda informar sobre estas cosas por eso estas discusiones continúan si conociéramos todas las respuestas no habría tema de conversación a todos en los comentarios que critican sin referencias ni fuentes les digo que no las hay puedo cuestionar las fuentes presentadas como evidencia y explicar por qué no son válidas por ejemplo el estudio de salud adventista número 2 lo analizaremos hoy no sirve de nada ni siquiera dice lo que los autores afirman que dice por ejemplo no necesito dar referencias solo debo refutar las suyas ¿entienden? espero que sí nos vemos la próxima vez gracias de nuevo Bart salud ahora que terminaste con Bart querrás quedarte para no perderte mi charla con el Dr. Sean un médico carnívoro que te enseñará todo sobre revertir la grasa visceral nos vemos allí nada que yo sepa como médico cuya pasión es ayudar a las personas a crecer